Una noche más, otra madrugada Que no puedo dormir recordando tu mirada Ya no quiero estar pensando en la llamada Que me diga que ahora estás con la tía y la yaya Una noche más, otra madrugada Que no puedo dormir recordando tu mirada Ya no quiero estar pensando en la llamada Que me diga que ahora estás con la tía y la yaya Las cosas dadas vueltas, la vida es una apuesta No es gloria si no cuesta, se fue mejor no vuelva Si Alberto no se piensa, del árbol la corteza Mirada de rudeza para no ser la presa Mi entorno, de lo profundo que acabo me dicen el topo Escapo de los pensamientos cuando enrolo Para varios solo parezco un loco Esta noche en la luna me dejo solo Siempre fue paso a paso, poco a poco Velo a pelo, de polo a polo Coro a coro, con mis ojos rojos Si así te suene tonto Una noche más, otra madrugada Que no puedo dormir recordando tu mirada Ya no quiero estar pensando en la llamada Que me diga que ahora estás con la tía y la yaya Ya no logro que entender Cada día que pasa pesa más que el de ayer La distancia se seca y no ves Que tan solo se vive una vez Si es típico, pero lo que digo es verídico Pensando demás pero con los sueños es típico Quisiera que estuvieras más cerca de mi círculo Pero aunque estés lejos todavía se ha estado el vehículo Quiero que sepas que con el pasar del tiempo No se han marchitado los pétalos del sentimiento Te sigo queriendo en silencio Pensándote, reprochándome, torturándome En sí fue mi culpa por mi futuro Y si fui feliz, ni un life happy Mi breath pa' ti Quédate ahí, estoy bien así Una noche más, otra madrugada Que no puedo dormir recordando tu mirada Ya no quiero estar pensando en la llamada Que me diga que ahora estás con la tía y la yaya Una noche más, otra madrugada Que no puedo dormir recordando tu mirada Ya no quiero estar pensando en la llamada Que me diga que ahora estás con la tía y la yaya Dicen que ríe al Rastagú Mestizos, Zeta, R Fóxter Celulosa Rap con síntesis Celulosa Rap con sentimiento Celulosa Rastagú produce Celulosa Cipher Hip Hop Venezolano